Bueno pues continuamos aquí con Kingdom Hearts 2 capítulo 24 creo y nada en el último episodio acabamos en el mundo de post royal y llegamos aquí a grava donde nos hemos enterado que nuestro amigo y querido Jafar compañero pues está libre y está atacando el palacio y Jafar nos hizo la 13-14 y nos hizo el lío pero bueno tenemos que vencer a Jafar así que vamos a darle caña muy fuerte y así empezamos el siguiente mundo que tengo ganas de empezarlo bueno empezarlo de volver que ha sido de Halloween creo así que nada vamos a andar rápido no hay enemigos que raro es bastante raro que no haya enemigos pero bueno hola apu del badulaque supongo que ya lo sabéis todo no está lo temprano estas cosas salen a la luz como los sótanos con lolis y esas cosas sobre todo si te está espiando el FBI no sale a la luz siempre hechizado por Jafar si claro tú lo que querías era la money el partner querías el partner de Jafar Jafar es un youtuber muy famoso y tiene mucho partner y querías hacer algún vídeo con él y que tu canal subiera obviamente creas el rico partner nunca te ha sido nada ni las gracias que hijo de por lo menos que me de las gracias no se las da la organización 13 liándola en un sin corazón joder ahora mismo Jafar es más poderoso que a ver es un puto genio si tiene que está muy desaprovechado el poder de los genios en este mundo porque son capaces de hacer cualquier cosa básicamente salvo por la lámpara Jafar tiene lámpara pero genio no o sea genio ahora mismo es putamente poderoso podría destruir cualquier cosa y a cualquier organización en un momento no sé ¿Cómo se mantiene el aire sin mover? hay momentos en los que deja de aletear y se mantiene en el aire en fin creo que estoy listo voy a mirarlo todo objetos a ver tengo algo nuevo receta del rey eso es para hacer ala escudo del rey bueno el viva del rey creo que es se llama monote de pluma monote de pluma para invocar a nuestra monote de pluma para invocar a riku obviamente monote de pluma obviamente no es peter pan es riku es riku con el mundo de mulan ese es riku hostia no me he puesto el guardián del alma soy retrasado lo dije dije me quiero poner el guardián del alma porque me mola un montón esa arma y llevo todo el capítulo que grabé el anterior sin usarlo todo retrasado que soy vale pues podemos jugar en la monocromo por la rosa de estruendo uy para la valiente me viene bien vale como la valiente solo usa fuerza vale y la prometida por me sube la fuerza me baja la magia vamos a ponerlo 4 y 1 es que la prometida me viene bastante bien prometida extra forma además tiene extra forma vamos a dejarlo que viene bastante bien duración de la forma de fusión eso viene muy bien Ufi tiene el escudo de ogro no tiene otro mejor no la cadena oscura y eso no tengo nada mejor para ponerle no me he fijado que aquí os acordáis en kingdom chaos 1 si os acordáis bueno me imagino que os acordáis los bosses te daban objetos de equipamiento aquí han cambiado la temática y aquí en vez de objetos de equipamiento te dan habilidades aumentos de vitalidad el cuadro que sale cuando ves a un boss lo típico que son como extras viene aquí en condición es interesante fijarse en que como han cambiado las mecánicas de kingdom chaos 1 es nivel de bonus 37 o sea son 37 bosses bueno 37 bonus que hemos recibido en vez de darte recompensas de equipamiento te dan bonus que dices bueno está bien a ver pero es gracioso no es que lo piensas y dices hostia como han cambiado las cosas esta como aéreo vámonos ya estaría ahora soy más inmortal en el aire debería hacer el cambio de estos de por si acaso me matas espero que no pero por si acaso me matas vamos a entrar aquí así hace como un mini auto guardado está bastante bien y eso me gusta bastante ya que estamos hola señor moguri fabricar no creo que haya conseguido muchas cosas pero recetas viva el rey no puedo hacerlo ni de coña obviamente nada y libre de creaciones ni de mitrilo puedo mejorarlo no tengo guijarro sereno pues nada vámonos vamos a apoyafar ya voy a partir la bocota le quiero cagar en el pecho muy fuerte vamos a apoyafar compañero esta es una forma humana madre mía estamos interrumpiendo algo creo que lo he balsado más o algo ha empezado a azotar con el bastón todo ahora va a ser a mí en cuanto a ti jajajaja tú como mi reina llorarás a mi lado toda la eternidad no por favor en estos momentos tu querido aladín está susurrando tu nombre con su último suspiro no creo la espada de auron como he podido ser tan subnormal de no ponérmela con lo que mola esa arma lo debería haber matado está muerto está muertísimo yago ahora es cuando decimos bueno no lo desaprovechemos comámonoslo y ya está ay dios mío toma cógelo no sé no sé cómo hemos esquivado eso joder que grandeza grava no no me había fijado no me había fijado a ver uh están muriendo los fps un poco ya está han muerto un poco los fps 3 como se vencía este boss no me acuerdo puedo hacer algo con esto uff no no que tengo que hacer hacer algo ah vale tengo que atacarle vale voy 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 rosca vámonos vamos reventalo wey vamos a bajar más oh combito aéreo oh no me había paralizado que hijo de puta bueno voy a hacer la rosca otra vez si no te importa compañero rosquita tengo que hacerle combo aéreo que como quito más como tengo más combo en el aire bueno bajamos y le metemos al combo vale vale he quitado bastante oh no te defiendas la pancha te defiendas la pancha tu no te defiendas la pancha madre mía la rica rosca puedo hacer la rosca vamos rosca vámonos la buena rosca me gusta porque se llame rosca me hace gracia me ha quitado mucho no lo he quitado mucho vale vale esta mu esta mu esta mu esta mu esta mu esta mu oh no cuidado que viene puedo hacer reflejo si voy a hacer reflejo Cuidado Bien A curarme Cuidado Madre mía Vaya esquives Vaya esquives compañero Rosca, rosca, rosca Estás muertísimo Jafar, no quiero decirte nada compañero Pero estás muertísimo Venga, venga por aquí que estás un poco muerto Y ya estaría amigos EZ Fuego elemental ¿Tenemos piromas más ya? Madre mía Ni siquiera tengo electro más más Creo O electro más Pero creo que es porque lo he hecho Atlantida o algo así Me imagino O por Winnie de Puga lo mejor Debe ser por uno de esos dos Snap nigga Te acaba de hacer un snap en toda la cara Vaya No Roxas, no hagas el chiste racista Que luego viene Disney Y te mete strikes Pero yo solo diré Que es árabe Y ha explotado Ya está Ay, perdón Lo sigo diciendo No os toméis a mal mis tices Soy retrasado Vale, ya está ¿Por qué eso la dice que sí? Si le da igual Coño, pero ya que estás No sé Tiene pinta de que aquí Pasan un poco de sed Ponen un par de manantiales o algo O un par de pozos más Bueno, pues ponen una telita ¿Sabes? ¿Sabéis? Una telita por encima de toda la ciudad Que puedes quitar Tranquilamente Para que no de tanto el sol Y ya está Lámpara mágica No sé si es mejor que la que llevo Pero No he usado la de Auron apenas Y quiero llevarla Me gusta mucho No lo he usado Porque soy retrasado Obviamente Vamos ¿Cómo que gracias? Son Son 10.000 platines Ahí Pensaba que estaba muerto Yago Pues es de que Yafar le lanzó un puto rayo de la muerte Sin comentario Gui Sería más gracioso Que si en vez de ir con las manos Fuera con una olla En plan Ya que estamos Cuando caiga La cerramos Y al fuego Y ya está Autopista Si no hay coches Bien, bien Invocación de genio Me mola No la voy a usar Como todas Pero me mola No te olvides de nosotros No te olvides de nosotros Ponme un castillo Que se llame Castillo del olvido Y a lo mejor Me pasa No quiero decir nada Pero ahí Aladin Estaba muy cerca Yo creo que ahora Se han metido un morreo O algo Tiene pinta Bien Otro mundo Terminado Vámonos Vamos a buen ritmo No quiero decir nada Pues nada Ciudad de Halloween Esto es un Un no parar Esto es uno detrás de otro Y ya está A tope Vamos Siguiente mundo Del filón Pide nivel ya Cuarenta y pico Aquí Pero bueno Confío en que mi nivel Treinta y seis Creo que es Funcione Ah mira el cofre Que me dejé La primera vez que vine Gracias Porque es la segunda Vez que venimos Y como que La última vez que venimos Fue hace como ¿Cuánto? ¿Diez capítulos? O menos Ah tiene piernas El profesor No sé por qué Asumía que el profesor No tenía piernas Nunca me había fijado Ni si las había visto Bueno En vez de coger un arma Se da rápido la vuelta Que bonitos árboles Con tantas flores Tantas hojas verdes Preciosos Bueno pues ya estamos de vuelta Oh cuantos regalos Justo a tiempo caballeros ¿Qué tal si me echáis una mano? Ya le has liado Jack Creo que estos regalos Son de Santa Clavos Deberíamos devolvérselos Pero no me quito el traje Me gusta tu cosplay De Santa Claus Está bastante currado Está muy currado La verdad Está un poco delgado Pero bueno No es más que un disfraz Y Sally ha trabajado muchísimo Para hacerlo Vamos Hay mucho que hacer Ok Lo siento Jack Pero me mola tu traje Pero como que no En fin No quiero quitarlo Pero Me sube la magia ¿Se lo ponemos a la maestra? Sí A la maestra Vale Ya estaría amigos Continuemos ¿Dónde has encontrado esto? En Ciudad de Halloween Los vas a necesitar para Navidad ¿No es así, Santa? Por supuesto Pero estos son solo algunos De los regalos que me robaron ¿Les robaron? No, no Es un muñeco de nieve Qué gracioso Obviamente CSI Ciudad de Halloween Pero que tú no das órdenes Hombre Aquí Aquí hay que dar órdenes Soy yo Dice Sora Harto seguido Le clava la llave espada A la cabeza Vaya Voy a guardar Por si acaso Sí Vamos a guardar Que hemos vencido a Jafar Y no quiero tener que volver a repetirlo No sé si hay algún fallo o algo Eh Dame un segundo Estoy grabando ¿No? Sí estoy grabando Eso me pasa igual Eh Aquí ¿A qué nivel estamos? He subido un par de niveles Creo Ah, dos niveles Bien Solo El mundo Solo está seis niveles por encima De mí Pero creo que no es muy importante En realidad Total, no tiene muchos problemas Para pasarme A grava ¿Qué ha ocurrido? En el segundo piso Ah, que hay un segundo piso De esta mierda Oh Espera Esperate, wey Esperate Vale Ahí hay más Eh ¿Llego? Sí, sí que llego Bien Empecemos con el plataformeo este No llego Mierda Pues nada He podido coger una Necesito el planeador No, necesito el doble salto Tengo que entrenar a la maestra Tíos Pero Tíos, ¿sabéis? Así Colega Tronco Tengo que entrenar a la maestra Pero Qué pereza Hola Habéis robado los regalos No es cierto Nosotros no hemos ido Pero Esto parece muy divertido A correr Otra vez vamos a pegarle a estos niños No sé por qué les pegamos Les pegamos por lo muy fuerte además No sé si esto es legal O sea Esto que estamos haciendo No sé si es legal Es que les estamos pegando Con una llave de espada Como si fueran un puto boss Madre mía Que me hacen daño y todo Vete quieta niña Espérate, espérate, espérate Que tengo este Vale, uno menos Curación Vale Otro menos Vamos a ver esto Para allá Por lo que digo Hostia Le he pillado Madre mía Soy un amo, ¿no? A la primera Uy Cómo me ha dado Ah, este sigue vivo Se ha escapado Qué puta se ha escapado Ah, claro Porque le queda vida Oh, he pillado esta En vez de al otro Uy Vale, esta le queda vida Vale, ya está Madre mía Les estoy metiendo Unas estocadas a unos niños Esto lo veis normal Joder, cómo recuperan vida Los cabrones Vale, vale Vamos a por Vamos a por este Vale, otro ¿Y dónde está la niña? La reviento Vale, a esta le queda vida Otra vez Vale, ya está Ahora es mía Uh, cómo he podido fallar eso Ya está Vale Nos dan bonus Por estas cosas No quiero decir nada Compañeros Ahora, pero como venga la ONU Y estos niños les cuenten Que les has metido Estocadas con un arma Pero no estocadas En plan golpecitos No, no, no Putas estocadas Asesinadoras De sin corazón Vas a tener un problema ¿Experimento? El doctor Finkelstein Está acercando un amigo Bueno No lo sé No me importa su vida Ya que lo he hecho En plan con ese tono No sé Tener al asco ¿Qué pueden tener de bueno Los regalos? No sé ¿Son muestras de afecto A una persona? No sé Algo así No solo celebrar la Navidad Sinceramente En plan de celebrarla De dar regalos y tal Con muchos reyes Y los cumpleaños Para mí los cumpleaños Son lo más importante De las personas Creo que es un momento Concreto De regalar algo Hola Sally ¿Qué ocurre? Corre Donald A la velocidad Aquí va Donald Donald ya está en su casa O sea Venga va Que quiero patear traseros Oh Hay un sincorazón extraño ¿Dónde? ¿Dónde hay un sincorazón extraño? Ven aquí puto ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Estoy dándole R1 Para ver si lo marco Yo no lo veo Así que vámonos Bien ¿Cómo vamos de formas? Estoy a punto de subir La límite No maestra No tengo nada Vamos a subir la límite En un momentito Como tenemos esta zona Que resetea Vale vale Límite ¿Tengo que hacer el combo entero? Para que me cuente Es posible Un combo final Ah amigo Pensaba que valía Con hacer el ataque Vale pues Y hemos recuperado ya Esto Perfecto Vale Otra vez Espero que salgan No es seguro que salen por aquí Sí Vámonos Subimos de nivel La forma Perfecto Vámonos Que ya tenemos Lo que queríamos No ha costado mucho Me quedaban a hacer dos ataques Y ya está ¿Qué hemos conseguido? Por cierto Sola Alguna habilidad Corte con cinta Voltereta enamorada todavía ¿Verdad? Ah sí Me he helado ya Vámonos Perfecto Y este Ha subido a Voltereta 2 Vale Pues ya está todo Vale Esto es en corto Y cuando quiero ir Lo mantengo Si das un toquecito Es Voltereta Y si mantienes Te deslizas Vale Ok Pues nada Vámonos Vamos a guardar Vamos a guardar Halloween Town Sí Vale ¿Hacía de Halloween? Oh Enemigos Ven aquí putos Voy a reventar Con mi arma De Auron Me encanta Además esta arma Lo prometo O sea Me gusta bastante Ay Plantas de estas Yo creo que me queda mucho Para subir de nivel Me fijaré en la siguiente pelea Ay Joder Eso me ha dolido Ah 2000 Aún me queda Pensaba que me quedaba menos Pero me queda bastante Ven aquí puto Vale Eh Joder No está muerto ¿Será por aquí? No lo sé Vamos a probar Tenemos que ir al A lo del Doctor ¿Verdad? Creo que sí Nosotros Salid de Ciudad de Halloween Por orden del alcalde A los sincordos A esta me le gustan los regalos En verdad Es un funcionario Vamos Es hora de partir lomos Ven aquí puto Ay Que recuperar los regalos Esto es como lo de las monedas De De Piratas del Caribe He repetido un poco la mecánica Pero está bien Es algo diferente Joder Ven aquí putos Vale Vale Uno menos Uh Voy a curarme Goofy Revive Usa el Goofy Tornado Rápido Me han robado el Este El regalo Están aquí Uno Dos Tres Y otro Cuatro Esto Donnie Jack Qué lástima Parecía un regalo Muy bonito ¿Qué estás chafando la muñeca? Jack Ay socorro Que alguien me ayude Mi último experimento Ha desaparecido Lo han robado ¿En serio? ¿En serio? Son coleccionistas ahora Los sin corazón Le gusta llevarse cosas Le ponen las estanterías Sin abrir el envoltorio Porque claro Si abres el envoltorio Pierde Pierde su valor Y ya está Cuéntame Jack Al verdad debe de gustarle Los regalos de navidad Así que Le tentaremos con regalos Irresistibles Y caer la trampa Obviamente Es posible Correcto Como lo demostramos Eso tenemos para que confíese No es más fácil hacer unas fotos De él robando O algo así Pero en realidad Si sabes que es él ¿Hay algún sistema de leyes En este mundo? En plan de ¿Lo juzgarán? No sé Ah Ahora viene el minijuego De los regalos Es verdad No me acordaba Joder Qué rápido No he tenido que ir yo Hostia Pues no puedo cogerlo Del cofre del profesor Creo que ya hay páginas arrancadas No me gusta nada Como suena eso Unos regalitos Gracias Santa Eres un buen tipo Bien ¿Esto qué es? Te digo A causa de un rayo Ahora es peligroso Pues nada Hacer regalitos Podemos preparar el regalo A nuestros amigos En plan A Caer un dildo negro A Rico un dildo negro A donar un dildo negro A Mickey un dildo negro Es broma Vale vamos Entiendo completamente Las instrucciones ¿Lo que es? Ah con esto disparo Vale Vamos Recargar Vale vamos Joder Qué guapo el nuevo Call of Duty Está todo guapo El Call of Duty Madre mía Todo guapo El Call of Duty No es porque la gente Se queja tanto de este juego No sé A mí me está gustando No sé Es verdad que Esto de poco menos Es un sistema de Así para Metralleta Y ya estaría Y ya estaría Y ya estaría No sé por qué Dicen que estaban Estaban ambientados en la guerra Call of Duty Qué fácil Son de hacer los regalos Lanzas cosas muy fuertes Contra cajas Y ya está Y se envuelven solos Está bien Mi cama Así los niños Vendrán a mí Entonces Pensándolo fríamente Santa Claus Es un señor Que se pasa todo el año Pensando en niños Y lo que le va a regalar ¿No? ¿El FBI está al tanto de esto? Pregunto Porque si está al tanto De mis lolis Tiene que estar al tanto de esto ¿No? Esto es ilegal Bueno Solo está dando Golpes con la llave de espada A unos niños también O sea que No sé si es peor En fin Vamos a por el boss ¡Hola! Vale Muere puto Madre mía Goofy MVP Hace mucho que no decía Goofy MVP Pero es verdad Es que como ya se sabe Se asume Como se asume ya No hace falta que lo diga Vale Apañado Oh Más enemigos ¿De verdad creéis morir? Yo por mí encantado Más experiencia Ay Me dio Joder Que no me deis Joder Vale A curarse Eh ¿Cuántas pociones me quedan? Por cierto Una parte de esto Que me lo han dado Regalos trampas Sí, vale Nada importante Eh Poción me quedan 6 Y Sora lleva 2 Ah, tengo un espacio más Pues me voy a poner una Omni Creo que tengo unas cuantas Sí, tengo 7 Vale Vale Goofy Nada Ah Donald tiene para otro Accesorio La magia 4 de magia A su vez Vamos a poner eso Y de habilidades Goofy ha aprendido algo ¿Qué aprendió Goofy? Cambio automático Hostia Esto para poner a Donald Estaría bastante Para quitar a Donald Todo el rato Estaría bastante bien Pero bueno No pasa nada Vale mucho Y tampoco me necesita Tanto la pena Ok Vamos Eh ¿Dónde tengo que ir entonces? ¿No es ahí? Me habré equivocado Vamos a hablar con Santa Pensaba que íbamos ya por el boss Santa cuéntame ¿Dónde tengo que ir? Que no me he enterado Ah Que hay que hablar con este Sí, vamos Ah Que tenemos que hablar con él Pensaba que teníamos que ir Y ya está Poner muchas bombas Nos esconderemos Hasta que pase todo Y ya está Si atrapamos al labrón Sería un honor para mí Revertir los regalos De las próximas ayeres Sí, bueno Nos vamos Pero ¿qué haces? Suelta a ver Se te entiende perfectamente Jack Jack tiene mono de Santa Claus Quiere ser Quiere ser Santa No soy yo Donald Paciencia amigos Shhh Es que en vez del monstruo este Se acercan unos huérfanos En plan A por los regalos Y les pagas una paliza Son huérfanos Pobrecillos Quieren tener regalos Y tú Son los culpables Y sale con la llave de espada Les parten la cabeza ¿Es una calavera del revés? ¿El sucoxis? Me ha quedado un poco de mal rollo Vaya Hay que luchar contra él Ni siquiera sabemos si es inteligente Podríamos preguntarle Intentar interactuar con él De una manera que no fuera Una pelea Tiene bastante vida Uy Uy Joder Me puedes dejar Gracias Cuidado Compañeros Oram Con el rayito Los huevos Déjame Ah Se han separado Vamos Tiro de muelle Me gusta ese nombre Vale Vamos a curarnos Tiro de muelle Vamos A tope con los muelles Cuidado Eso Eso me ha dolido un poco Aviso Tiro de muelle ¿No puedo hacer el tiro de muelle todavía? Vale Bien 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 Creo que si me fusiono ahora Lo puedo reventar Bastante fácil Es un poco muerto Es un poco muerto Me comentan Compañeros Uy No le hago nada Ahora Curación Donald por favor Sobrevive Madre mía Esto está Ya está Amigos EZ Bastante fuerte Creo que no me hacía falta fusionarme Pero bueno Le quito un montonazo de vida Con la maestra Pero no No hacía falta Ahora dice A la jugo al par Explota Compañero Santa Claus Yo entiendo que Estás un poquito obeso Yo lo entiendo Pero de verdad Tiene que coger el trineo Para ir desde ¿Ves esa puerta de ahí? Creo que es tu casa Se ve desde aquí ¿Es necesario coger el trineo? El ladrón Era un muñeco andante Fabricado por el doctor Finkelstein Ahora empiezo a entenderlo todo Con que un muñeco andante Escucha Jack Quiero agradecerte la ayuda Aunque repartir regalos Estaría exclusiva de Santa Claus Vamos Quiero que tengas una idea De cómo es Santa Claus Soy yo Los renos están como Tienen cara de traumatizados Tienen las pupilas muy dilatadas No sé Miradlos Están en plan Son renos con retraso Tienen cara de renos con retraso Claro A lo mejor le desgrava A A Papa Noel Claro Obviamente Y esta señores Es una de las armas Más chetas del juego No por el daño que hace Sino por lo del extra combo Y me la voy a poner Sé que el ladrón mola mucho Pero esta es muy fuerte La de oro me la pondré Para la Maestro No 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 me sé Tengo la de agrava Para la valiente Tengo la rosa No sé Hay muchas cosas por sentado Sin tener Ni puta idea Estaba equipado Con un corazón O sea A salir le puso un corazón Puedo crear un corazón artificial Joder Este hombre maneja Pero la paliza que le di Cuando estaba metiendo Cable Como si hubiese un mañana Ahí no tenía pena Bueno Que regalo más bonito No lo entiendo No hay caja No hay ningún lazo Jack La caja y el lazo No importan Lo que cuenta Es lo que va dentro De la caja No es hora Lo que de verdad cuenta Lo más especial Es la intención De toda la vida Lo importante de un regalo Es la intención La de regalos Que me han hecho Y hay cosas que Te regalan Y no te gustan Pero coño La persona que te regala algo Te lo hace con toda la Intención Y toda la buena intención Del mundo Y tú te lo aceptas Y ya está Y no pasa nada Pregunta Biológica Importante Estas dos personas Pueden tener relaciones Sexuales O sea Jack es un esqueleto El miembro es músculo Tiene un pene de palo O sea De hueso Pregunto Si es que no me la cuento Pero me ha salto ahora la duda Viendo lo enamorados que están Que fuerte está Jack Para ser todo hueso Puede Que nunca le diese un regalo De verdad ¿A qué? Seguro que a Kairi le gustaba Todo lo que le regalabas Lo sé Por eso me costaba Tanto decidirme Tu corazón Tu corazón Ese sitio Donde Han montado un Un bloque de apartamentos Porque hay tanta gente Que llegó un momento Que dijeron O nos organizamos O aquí no entramos todos Al corazón de Sola Esto es muy pedófilo Lo que viene ahora O sea Sé que solo se lleva en un año Ahora mismo Pero Nos parece que es una niña Bailando con un chaval Demasiado grande No sé A mí esto Cuando lo voy a la primera vez Me parece muy raro Espero no ser el único Ay Pues nada Otro mundo Acabado Somos muy buenos Vamos a casi dos mundos Por Por capítulo Me parece bastante correcto Bien Pues ya queda un mundo solo Y ha aparecido ya el mundo final Vámonos Esa cosa tan grande Es mi Perdón Tenía la raqueta bajada ¿Qué cosa más grande? Bueno Estoy viendo dos Vale O sea que ya podemos ir En realidad Al mundo final Pero Vamos a hacer lo que nos queda Que nos queda Esto Vamos a recapitular Voy a hacer el capítulo Que llevemos 50 minutos Solo Bueno, solo Tenemos que hacer Tron De aquí En la segunda visita Tenemos que vencer al PCM Y tenemos que abrir esto Hacerlo de la Atlántida Que nos quede Y Tengo que ir a No sé Vamos a mirar el diario Un momentito Vamos a aprovechar Ya que no voy a empezar Un nuevo mundo Vamos a mirar ¿Puedo mirar si Me falta algún cofre? Porque imagino que si me faltan cofres No Montarlo Tesoros Mira que el brújulo Me quedan bastantes Buah, bastión cuco Me quedan un montón Pero serán de la gruta de vocación Me imagino Castillo bestia Los tenemos todos En el cocinio del orin Me faltan dos En el ramo Me faltan también Unos cuantos Tierra de la laguna Me quedan dos Los he cogido todos Ah, claro Es que no he abierto más Claro No he abierto más páginas Vale En el río eterno Me falta uno En el cocinio del orin Me falta uno Que es el del Laboratorio del profesor Eh, vamos a coger el del Laboratorio del profesor Que creo que son las páginas Arrancadas que me faltan Continuar Vamos a cogerlo en un momentito Pues eso Tenemos aún cosas por hacer Antes de ir al mundo final La verdad Oh, no puedo ir Directamente a casa del profesor Bueno, de acuerdo Pues sí Tenemos cosas que hacer Mmm Me va a llevar más de Dos episodios Que tenía pensados Pero bueno Vale, vamos a coger eso Lo dejamos En el siguiente episodio Vamos al mundo de Creo que vamos a ir al mundo de Tron Primero Vamos a pasar de los enemigos Creo que vamos a ir al mundo de Tron Primero Que creo que tiene menos nivel Hacemos Tron Intentamos a ver si podemos Acabar Simba La segunda visita Y Sería abrir Atlántida Y buscar las hojas Y completar 100 acres Y ya nos iríamos a la batalla final Bueno, al mundo final Pero No sé Tengo que Organizarme Porque tenemos muchas cosas Que hacer todavía Desgraciadamente ¿Dónde coño está El laboratorio del profesor? Es que hay muchos enemigos Me voy a acabar con ellos Me están tocando ya las narices Vale Uy, medio Ok Aquí está Del 1 al 2 Cambia a grava Bastante, ¿verdad? No estoy loco Digo el aspecto Ah, mira Aquí hay otro Estaba aquí todo el tiempo Ni me había dado cuenta Vale Dame ¿Hay páginas aquí arrancadas? O es el mapa Como sea el mapa Me voy a cagar en todo Es el mapa Me cago en la puta Pues pensaba que Era aquí las páginas Aquí Ah Esto es de Vale Me estoy confundiendo Con Kingdom Hearts 1 ¿Verdad? Sí, me estoy confundiendo Me estoy confundiendo Me acuerdo que en el 1 Sí Yo sabía que en una estantería Había unas páginas arrancadas Me acuerdo Y es de Kingdom Hearts 1 Vale Pues Vamos a dejarlo por aquí Yo creo Bueno, lo que os he dicho Queda un montón de cosas Por hacer No sé si intentar avanzar Y buscar los cofres Yo fuera de cabana Si tengo un rato Y si no Pues nada Grabaré Y cuando llegue el momento Pues lo haré En un episodio Largo Tenemos un episodio Bastante largo Buscando todas las cosas Que nos faltan Y ya está En fin Espero que os haya gustado Dejar un like Y un comentario Que siempre se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego